Si yo soy tarea de mí mismo, digo fundamentalmente que no estoy hecho, yo no soy yo, y que nadie va a hacer de mí ni para mí lo que yo debo hacer para mí. Nadie lo va a hacer. Con lo cual estoy diciendo la inmensa emergencia del ser del hombre. Cada hombre es tarea de sí mismo de tal manera que todos los demás no pueden hacer por él su tarea. Aquí emerge la inmensidad de la personalidad. Es irreductible, es el carné de identidad que es intransferible. Este soy yo. Mil como yo no harán lo que yo debo hacer de mí. No lo hará nadie. Como tampoco nadie, mil ni mil millones, pueden destruir en mí lo que yo puedo hacer en mí. Si lo quiero hacer, lo haré. Ya tenemos ya unas constataciones importantes. Yo soy yo, pero este yo ha de ser igual a este. Lo cual quiere decir que si el hombre se quedara en lo que es, nunca sería lo que es. Está claro que lo que es no significa las dos veces lo mismo, naturalmente. Si el hombre se quedara en lo que es, si yo me quedara siendo lo que soy, nunca llegaría a ser lo que de verdad soy. Que es mi verdadero yo terminal que yo voy a construir desde el yo hacia el yo. Por tanto, esta primera parte se puede pintar en una forma de procesión, de forma que el hombre de cualquier momento de su vida, de siete años, siempre es menor que el siguiente. Debe serlo. Debe serlo. Menor que el siguiente. Menor que el siguiente. De forma que, la forma es así. Hasta que el hombre, cada uno en su dimensión, llegaría, pongámoslo aquí, al hombre definitivo. Cada uno tiene su propia dimensión. Para uno son dos metros, para otro son quinientos metros. Pero, fíjense que la figura dice una cosa muy curiosa. Este hombrecito camina hacia sí mismo en la medida en que se despide de sí mismo. Claro, si yo me quedo con este, no llego nunca aquí y me quedo con este. Pero yo llego ahí en cuanto me despido del anterior y del anterior y del anterior. Luego el hombre es un ser que se logra a sí mismo despidiéndose de sí mismo. Ahora, el hombre que no sabe negar lo que tiene, jamás logrará lo que de verdad ha de tener. Importante también, lo explotaremos mucho y lo veremos mucho en este curso. Esta figura, por tanto, es definitiva. El hombre camina hacia sí mismo. Pero claro, este hombre caminando a sí mismo, como hemos de ver luego en otra lección, se engorda por la parte de la cultura. Digo que veremos en otra lección, pues hoy veremos la parte individual o personal. Este hombre avanza este paso de aquí hasta aquí, gracias a la cultura, al contorno de que hablaremos. Lo cual quiere decir que cuando este hombre está aquí, ya no es el de antes, es el de antes con... Ya está. Y cuando dé el otro paso, el tercero ya no es ni el primero ni el segundo. Es el primero con lo que le hace ser segundo, más el segundo con lo que le hace ser tercero. Con lo cual puede suceder muy bien que este hombre se reconozca en todos ellos, pero no se reconozca en ninguno de todos ellos. Yo soy el que fui a los quince años, y me acuerdo perfectamente, y me tengo por mío, acepto, mi hombre de mis quince años. Pero no quisiera serlo. Menos el de siete, menos el cagón de dos. Claro. Es curioso. Sí, pero esta cosa de cagón que suena tan mal, vale para toda la vida. Si llegáramos a cuatrocientos años o a novecientos como Matusalén, el pobre, al mirar los setecientos dirías, pero será un cagón a los sietecientos. Claro. Claro que sí. Esa es la maravilla del hombre. De aquí sale una de las atribuciones de última hora de la antropología, que es no solamente la capacidad que tiene el hombre de juzgarse, la ven, esta noche lo vemos bien, la capacidad de juzgarse, sino la capacidad de reírse de sí, el humor. Eso se pone de moda. Menos mal, menos mal que en Europa, que se está grietando y que está pariendo, evidentemente, ya emerge la sonrisa casi casi estoica del hombre que a fuerza de palparse las carnes de dentro, sale fuera y dice, soy algo, pero con arruguitas. Esa facultad de verse, de definirse y luego de reírse de la definición, es la del hombre maduro. El hombre que no tiene ironía, humor, no tiene dimensión. No tiene dimensión. El humor es la dimensión del hombre grande. El hombre que se ve desde arriba. Ya están ustedes preguntando, ¿desde arriba? O si un hombre se encarama sobre sí mismo. Yo creo que sí, estamos diciéndolo. El hombre que es capaz de encaramarse sobre sí mismo y mirarse desde arriba, ese es el que tiene humor. Ahora, el hombre que siempre está sentadito en su propio ombligo, este no puede tener humor. Lo que tiene es un aburrimiento mortal y una congoja que puede suceder también, como veremos también más adelante. Pasamos al segundo punto de la explicación. Recordemos como palabra, la tarea, el hombre no es, es tarea de sí mismo. Y ahora nos hemos preguntado, esta tarea, ¿cómo la realiza el hombre? Estamos en la segunda parte. ¿Qué es lo que hace que este hombre pase a ser este? Y así sucesivamente. Bueno, después de, después, ¿no? Con el tiempo, al mismo tiempo que Heidegger en Friburgo, estaba explicando en Madrid, Ortega, esta misma teoría. Les viene de la misma fuente. Fueron compañeros y Ortega a ratos discípulo de Heidegger. Por tanto, Ortega tradujo al castellano, con mejor acierto que el alemán de Heidegger, que es dificilísimo, la expresión. Vamos a ver, Ortega, en vez de decir, ya va diciendo la negativa, pero en vez de decirla tan negativa como Heidegger, que decía, para aquellos que no conozcan a Heidegger, de luego le conocerán, porque, luego hablaremos mucho de él, Martín Heidegger, era un discípulo, un gran discípulo de Husserl, del gran holandés-alemán que enseñó en Friburgo tantos años, es un fenomenologista, y Heidegger, a través y después de Husserl, acertó con el existencialismo, del cual voy a hablar ahora mismo, ya estoy hablando, pero ahora adrede ya con palabras propias. Murió el año 75, hace por tanto 12 años, es contemporáneo nuestro. Digo que Heidegger tiene una respuesta, ¿cómo el hombre que no es llega a ser el hombre que es? Bueno, pues para ello tiene el tiempo, decía él, el Zeit. Recuerden que el gran libro que no hay que leer de Heidegger es Sein und Zeit, ser y tiempo. Esto es fundamental, esto define su teoría, ser y tiempo. Ahora diré en qué relación están, porque el tiempo en el hombre forma parte del ser. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el hombre es un ser, el ser, el Sein en alemán, el ser. Es trascendental, no sabemos nada de él, absolutamente, el hombre no tiene acceso al ser. Con esto, entramos, antes de, como introducción a la segunda parte, entramos en lo que se llama el existencialismo, que no explicaré adrede hoy.